Corredores, 3, 2, 1, Jäger. No lo vayas a adoptar, no. No lo vayas a adoptar, no. No lo vayas a adoptar, no. Ojo que el corre al sol. Cae, Caína. Mola, bola, bola, bola. ¡Vay, vaya! Lampo simultáneo ahí. Corre uno. Corre uno. ¡Arranca! ¡Arranca, pari! ¡Sue un peligro! ¡Ya, suelame! ¡Ya! ¡Eso cae, Tian! ¡Tián desenreda eso! ¡Atrás! ¡Amos! Al panito, pie. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video.